¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a ver las rimas. Las rimas son palabras que terminan igual. Por ejemplo, manzana, banana. Las dos terminan en ana. Y bueno, ¿así entendieron esto? Bueno, chau chicos, espero que les guste. Espero que les haya gustado y ahora ya saben que es una rima. Chau.